Atención, última hora. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. China apoyará a Rusia con armas para la invasión de Ucrania. Estados Unidos ha advertido que China podría apoyar con armamento a Rusia, que ha dicho Beijing. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Casi un año después de que Rusia invadió Ucrania, surgen nuevas dudas sobre la posible voluntad de China de ofrecer ayuda militar a Moscú en el conflicto cada vez más prolongado. En una entrevista transmitida el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la inteligencia estadounidense sugiere que China está considerando proporcionar armas y municiones a Rusia, una participación en el esfuerzo del conflicto del Kremlin, que dijo que sería un problema grave. China se ha negado a criticar a Rusia por sus acciones o incluso a llamarla a una invasión en diferencia a Moscú. Al mismo tiempo insiste en que se debe defender la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. La pregunta ahora es si China está dispuesta a convertir ese respaldo retórico en apoyo material. El lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a Estados Unidos de avivar las llamas y avivar las confrontaciones al proporcionar a Ucrania armas defensivas y dijo que Beijing nunca aceptaría señalar con el dedo a Estados Unidos e incluso coerción y presión sobre las relaciones entre Rusia y China. China respalda a Rusia en su conflicto contra Ucrania. China ha tratado de seguir en línea fina y a menudo contradictoria sobre la invasión rusa. China dice que Rusia fue provocada a tomar medidas por la expansión de la OTAN hacia el este apenas unas semanas antes de la invasión del 24. El presidente Xi Jinping recibió el mensaje de Putin en Beijing para la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno, momento en el que partes emitieron una declaración conjunta prometiendo su compromiso con una amistad sin límites. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y a pesar de eso, Joe Biden llegó a la frontera entre Polonia y Ucrania hace unas 24 horas. Habría tomado un tren de 10 horas que le permitió llegar a Kiev, pero todo esto cruzando todo el territorio ucraniano quedarse cinco horas en Kiev y posteriormente iniciar el camino de regreso hacia Polonia. Y entonces todo esto en medio de una situación realmente tensa. Lo vimos cuando al salir por ejemplo de la Catedral de San Miguel en Kiev estaba junto a Volodymyr Zelensky y comenzaron a sonar las alarmas, las sirenas de emergencia que indicaban un posible bombardeo. Pero ni Biden ni Zelensky se inmutaron, siguieron con un homenaje a los soldados caídos en la guerra. Una guerra que dice Joe Biden lleva a cabo Ucrania, pero en la cual Ucrania está defendiendo no solamente a su país, sino a los valores de las democracias en el mundo. Según afirma Biden, Vladimir Putin está perdiendo esta guerra. Escuchemos a Biden. Sabemos que habrá días, semanas y años muy difíciles por delante, pero el objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa. La conquista de la guerra de Putin está fracasando. El ejército de Rusia ha perdido la mitad de territorio que ocupó. Jóvenes talentosos rusos están huyendo por decenas de miles, no queriendo volver a Rusia, no sólo huyendo de los militares, también huyendo de Rusia misma. Vladimir Putin y su esposa Olena pudieron recibir con unas amplias sonrisas a Joe Biden y esto ha sido una inyección de optimismo que ha recibido el pueblo ucraniano. Dice Volodymyr Zelensky que se trata de una visita que de hecho acerca a Ucrania a la victoria. Una victoria que según afirma el propio Zelensky podría ser ya durante el año 2023. Escuchémosle. Esta es realmente la visita más importante de toda la historia de la relación Ucrania-Estados Unidos. Esta es una visita en un periodo muy difícil para Ucrania, cuando en Ucrania estamos luchando por nuestra propia libertad. Hoy nuestras decisiones fueron muy fructíferas, fueron muy importantes y cruciales. Y como se ha hecho una tradición en la relación entre nuestros países, me gustaría extender palabras de agradecimiento personalmente al señor presidente Biden y su equipo, al Congreso, a todo el pueblo estadounidense. Y les agradezco este nivel de cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta aquí, Gaby, que en Ucrania uno de los grandes temores es que conforme pasa el tiempo, dentro de cuatro días se cumplirá el primer año de la invasión en Ucrania de las tropas rusas, el mundo pierda interés en lo que ocurre en el interior de su país. Entonces, esta visita de Joe Biden ha sido recibida, inclusive, yo diría, por muchos, con euforia. Escuchemos algunos testimonios. Quería verlo en persona, no sé qué más decir, estoy feliz. Es un apoyo para nosotros y un mensaje para los rusos de que este problema debe resolverse y Ucrania debe ganar. Esperamos que su visita acelere los acontecimientos. Estoy de buen humor. Esta es una sorpresa que asombró a todos. Demostró que simplemente no tiene miedo de ser asesinado por misiles de ataque. Está demostrando aquí que le gusta apoyar a Ucrania. Es una buena noticia que el presidente estadounidense haya venido aquí. Es una buena noticia porque el mundo escuchará sobre Ucrania y no olvidarán que tenemos una guerra y estamos sufriendo un momento difícil aquí. Pepe, apoyo moral, por supuesto, definitivamente, militar y económico el que está comprometiendo el presidente Biden con esta histórica visita. Pero, preguntarte de lo que son las reacciones que ya sabemos están dándose en Moscú, pero al mismo tiempo lo que esperamos en unas horas sea el mensaje sobre el estado de la nación de Putin y lo que diga respecto de esta invasión. Sí, sí, efectivamente. Va a ser un mensaje que va a emitir delante de una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento en Moscú. Veremos si se refiere a esta visita, si se refiere a un aspecto que muchos destacan en Rusia. El hecho de que Joe Biden estuviera con Volodymyr Zelensky en Kiev indica que Estados Unidos, como ya se ha dicho en Rusia en el pasado, es la que dirige, la coalición que está ahora luchando contra Rusia. O sea, se trataría de una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Así lo ven muchos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.